¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de los especiales de 3200, el código del deporte. Hoy nos encontramos en el centro de la pista de atletismo del Polideportivo de Concordia. Una tarde maravillosa en la que podemos decir que estamos contentos, porque estamos haciendo lo que más nos gusta, que es contar historias, recorrer la vida de los protagonistas de 3200, los deportistas, ni más ni menos. Así que ya mismo lo vamos a saludar a quien nos acompañe en esta jornada. Dylan Vanderhoek, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, bien. Hoy nos tocó un solcito lindo. Exactamente. Para hablar tranquilo. Buena jornada de sol. Sol, no sé si lluvia, pero sol, frío, un poco más de calor. Circunstancias a las que un atleta, que salvo excepciones, que puede correr en indoor, siempre lo hace al aire libre, está listo o dispuesto a enfrentar, ¿no? Sí, es una parte del año difícil estar entrenando con frío. Y bueno, acá en la ciudad que llueve mucho también, agarrando fuerza para salir. Exactamente. Bueno, ¿en qué momento del año nos encontramos? Bueno, en invierno, pero digo, ¿en qué etapa de tu trayectoria como atleta, de lo que te fuiste programando en este 2021, o te encontrás ahora? Bueno, clasificado a los torneos que había preparado a principio de año, había, como visto ya, la manera de clasificar a este sudamericano que tengo en pocos días, y el campeonato mundial. Bueno, fue los Grand Prix, que fue en marzo, me fue bastante bien, hice la marca mínima para el mundial y nada, ahora queda competir el sudamericano y ya cerrando la primera parte del año. Primera parte del año que, desde los resultados, es positiva. Seguro que en el balance también pones otras cosas y te encontrás con matices. No todo es blanco ni todo es negro, ¿no es cierto? Sí, sí, obviamente. Siempre tratamos de buscar la vuelta, pero tenemos trabajo, como todo deportista. Bueno, contanos, pero sobre todo para el que te está escuchando, y dice, sí, Dylan, yo sé quién es, pero digo, ¿qué hay detrás del atleta que está delante hoy de la cámara o que lo pueden conocer a través de las redes sociales? ¿Cómo es el día a día de alguien que se dedica al atletismo, que es una competencia o una actividad deportiva, que tiene muchos que la practican, muchos que lo siguen, pero no es de las más populares en el país y, por tanto, por ahí no tiene el acompañamiento del sector público ni privado, que puede tener otro deporte que lo tiene como mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, bueno, en una situación distinta a otros años, hoy un poco más tranquilo y creo que contento por lo que he logrado y estoy cumpliendo los objetivos que me propuse. Este era el año que muchas veces repetí que iba a empezar a ver si seguía corriendo, me ponía a laburar o seguía con el estudio, porque se pone muy difícil llevar las tres cosas juntas, o corres o dejas de correr y te pones a trabajar. Terminé bien la secundaria, tenía el pensamiento de que el atletismo iba de la mano con la secundaria para poder desarrollarlo en este país y, bueno, pude seguir unos años, fue mi año sabático, conseguí una beca para Estados Unidos para poder viajar y, bueno, objetivo cumplido y poder estirar unos años más de mi carrera deportiva también nos pone súper contentos. Esperemos que sale después de esto. Estudiar, correr, competir, alto nivel, se puede, pero quizás, bueno, tenés que resignar algunas cosas, como por ejemplo estar acá en tu casa, digamos. Sí, sí, claro. Bueno, acá, estando acá, ya de por sí haciendo el atletismo, no estás en tu casa, yo entreno dos veces por día, seis días de la semana, mi día de descanso del domingo que entreno una vez al día. Y, bueno, esto de la beca, como te contaba, creo que me lleva más parejo y puedo llevar la mano al estudio, la carrera, que hay mucho rol internacional en el país. Y, bueno, nada, cumplí el sueño también de poder estar estudiando. Bueno, a ver, tengo algo acá que quiero que veas porque me parece que está muy bueno porque hace unos días, para los que nos ven en 3200, van a saber que vieron lo que dijo Azul, Azul Pedemonti, ella es tenista, es de Concordia, está viviendo en los Estados Unidos y ella también dijo algo sobre las opciones de, por ahí, irse a estudiar a Estados Unidos, pero continuar practicando el deporte que tanto le gusta, ¿no? Yo quiero que veas lo que ella dijo al respecto. Por supuesto, yo creo que, como te dije, no solamente en mi deporte, en muchos deportes va a ser, no se te van, no se te están cerrando puertas por ir a la universidad, estás abriendo mucho más puertas de las que tenés. Yo creo que es una opción más, que es buenísima y siempre está la posibilidad de que si vos no te sentís cómodo, no te gusta, sentís que no estás progresando, siempre tenés la posibilidad de volver, de dejar y no va a estar mal porque vos estás en búsqueda de lo que a vos te hace feliz, de lo que a vos te gusta, entonces si la universidad a vos no te llega a gustar o no te sentís cómodo con cualquier cosa, sea la cultura, el deporte, lo que sea, siempre tenés la posibilidad de volver, pero yo creo que es algo que se tiene que intentar, que tenés que intentar y no tenés que quedarte con la de qué hubiera pasado, ¿no? Así que le deseo lo mejor para él, si él quiere ser la universidad, que no se va a arrepentir. Bueno. Creo que ahí terminamos. Bien, coincidís con Azul, ¿se puede? ¿Vale el intento? Claro, bueno, mucha ida y vuelta, como dice Azul, el pensamiento cuando te ofrecen la beca, ¿qué hago? Cuando se lo contaba a un conocido, a un amigo o algo, me ofrecen una beca a Estados Unidos, ¿qué hace acá? Te dicen, bueno, estás dejando muchas cosas acá en mi ciudad, yo como dije, yo siento que tengo todo acá para hacer el deporte, faltaba el apoyo, esta posibilidad de ir a Estados Unidos me da el apoyo que necesito para seguir con mi carrera deportiva. Nada, me decidí y estaba contento. ¿Elegiste exactamente la universidad a la que vas a ir o eso todavía no está totalmente definido? Sí, sí, ya firmé un contrato hace unos meses y ya estoy para una universidad. Y ahí vas a estudiar y vas a correr, las dos cosas. Claro. ¿Qué carrera vas a hacer? Me parece que kinesiología, no estoy decidido todavía porque tengo un semestre que estoy más tirando para aprender el idioma, que tengo un apoyo y bueno, la idea sería kinesiología o entrenador de atletismo. Bien. ¿Te imaginás volviendo a casa, quiero decir, transmitiendo esa experiencia y transmitirle también a los demás que bueno, ese es el paso que también se tiene que dar acá en Concordia primero a nivel regional de que los chicos que tengan un talento lo puedan explotar al máximo a la vez que se puedan ir formando académicamente? Sí, creo que el gran paso ese hay que darlo. No estoy allá, pero obviamente como lo peor que puede pasar es volverte. Ok. Nada, aprovechar esta oportunidad y bueno, ver con qué experiencia puedo venir acá a Concordia. Bueno, mucho antes que esa oportunidad estaba este chico, ¿no? Que seguramente nos van a ver en pantalla ahora, pero bueno, recordame esta foto cuando estabas acá en la pista de atletismo, ¿sí? ¿Quién era ese Dylan? El Dylan que no corría todavía, no hacía, no practicaba el deporte, venía a joder con papá y nada. ¿Cómo fue la primera experiencia acá en la pista que, como vieron en la foto, era de tierra, no es como la que actualmente tiene el poli? ¿Cómo fue el primer día que te trajo tu papá a ver para correr qué hacemos? Primero, a comparación de hoy, esto es un sueño, ese momento no esperábamos tener esto, ¿no? Nada, ese día me acuerdo que era, querés correr con papá, querés seguirlo con papá una vuelta, una vuelta y terminás remil abogado. O sea, el primer día ya te puso una meta, había que correr una vuelta. Sí, sí, sí. Bien. Papá siempre, siempre, fan del atletismo. Y él es el gran mentor tuyo, por decirlo así. Sí, sí, yo estaba corriendo provinciales, creo, no sé si salía cuarto o quinto en un provincial y me decía, bueno, en dos años vos podés hacer esta marca y podés clasificar en sudamericanos. O sea, te ponía techo alto, digamos. No, no me exigía nada, pero él me contaba porque es fanático, o sea, mirá a este chico de tu edad de bracista corriendo en esto y yo como, y después lo fui entendiendo. Bien, bien, bien. Bueno, si vemos una foto completa de tu familia, cuando lo ves a ellos, pensás en los distintos momentos en que estuvieron a tu lado, que están hoy, ¿qué tenés para decirnos? ¿Qué es la familia de Dylan? Nada, es la base, creo que mi casa es la base para lo que soy hoy. No solo en el deportivo, en casa me hincharon mucho, también comparte el estudio, todo. Nada, y también son los que me ayudaron a dar este gran paso, con todo, con todos los consejos. Bueno, cuando das esos pasos, hace unos días tuvimos la oportunidad de dialogar con un atleta que viene muy seguido aquí, los que están viendo de fondo lo que tenemos de telón de fondo, es el lugar donde habitualmente entrenaba Javier Charaviglio. Y él decía, siendo mea culpa, que muchas veces no tiene el tiempo suficiente por ahí para disfrutar aquello que tanto esfuerzo le puso para alcanzarlo. Vos, cuando alcanzás alguna meta, clasificás al mundial, por ejemplo, se te van dando esos resultados, los celebrás con tu familia, te das un ratito para esa satisfacción con tu entrenador, con los otros chicos que corren, o enseguida te enfocás en lo que viene. ¿Cómo sos? Yo soy, ya están planeando lo que viene, estoy corriendo y estoy planeando lo que viene. Pero, igualmente, el disfrutar, que podés disfrutar un día, podés tomarte de vacación una semana, que mi vacación en una semana es trotar todos los días, no ser pasada. Esa es mi vacación. Y no desconectar. No es la misma vida que fuera el deporte. No llegás a disfrutarlo como pensás que disfrutás. Yo disfruto, estoy disfrutando corriendo. Bien. ¿Pocos días en el año no corres? Sí, muy pocos días. Sí, mi descanso es solo trotar tranqui, libre. Bueno, y en tu corta pero intensa carrera has ido forjando nuevas amistades. ¿Podés distinguir aquellos que son tus amigos de aquellos que están ocasionalmente cerca? ¿Cómo vas aprendiendo eso en la relación con las personas? Sí, obviamente con esto del atletismo, yo creo que con todos los deportes, bueno, es muy importante el círculo que te rodea, el círculo de amigos, familia, bueno, personas que sumen tienen que tener alrededor tuyo. Yo he apartado muchas personas que restan. Tenés que darte cuenta quién es y quién no es. Bueno, también por parte de esto que jodíamos durante la nota de los seguidores. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo manejar ese rol tan instagramer que hoy tenés? Y tirando un par de tips, de paso. Estoy necesitando tips yo, está saliendo muy adentro el influencer. Bueno, también con esto es algo que hablábamos con otro compañero de atletismo, que quién está en la buena y quién está en la mala. Después, con un simple mensaje, che, con un dila cómo está, con más buena competencia. Bueno, sabes que con los seguidores se nota mucho más el apoyo también. Quiero no que no conozca a alguien que te está mandando mensaje. Gracias por una, subí una historia a internet y te siento que lo estoy motivando a otro. Bueno, también eso me suma para entrenar. Buenísimo. y cómo es en ese sentido tu relación con Santiago. Contanos cómo fue esa experiencia de pocas horas nomás de ser poco conocido en las redes a ser súper conocido. Bueno, yo lo vi de parte de él que, bueno, él tiene tantos seguidores, hace tantas cosas juntas para tantas causas. Vos ya lo conocía y lo mirabas de antes, ¿verdad? Sí, lo sigo hace mucho, lo estaba siguiendo de como 2016 por ahí ya lo seguía y bueno, lo conocí en persona, una persona muy humilde pero él no se da cuenta de lo que hace. Yo creo que es como todos no nos damos cuenta de lo que hacemos por eso somos hoy, ¿no? Si te das cuenta no sos la misma persona. No creo que lograría lo mismo. Bien. Y eso es lo que trata de transmitirle a los otros, digamos. Sí, sí, bueno, como te decía yo siento el apoyo de tantos seguidores, de tantos seguidores salen algunos que te están mandando mensajes de apoyo, pero obviamente que vos te quedas con los que siempre están, que los que están en la buena y la mala. Me ha llegado mensaje cuando clasificé al mundial y no me llegó, me llegaron dos mensajes después del sudamericano que salió octavo. Claro. Ahí me voy dando cuenta quién es y quién no. Bien, bien, bien. ¿Cuántos seguidores tenés ahora? Tengo un poco más de 100.000, creo que 103.000. ¿Y hace cosa de un mes, un mes y medio cuántos tenías? 3.000, 100 menos. Impresionante. ¿Y eso abre puertas también para algún tipo de apoyo que te pueda servir económicamente incluso? Sí, no sé si económicamente tuve como algo gracias a los seguidores, pero sí apoyo ponerle con las zapas. Una empresa acá, Concordia, bueno, me habló Galagro para conseguirme una zapas. Marca de Buenos Aires, por historias nomás, te regalan una pincha, que sé yo, y bueno, obviamente, recontra, remil, suma, porque como estamos hoy en país, es muy difícil conseguir todo. Sí, tal cual. Bueno, no queremos finalizar sin que, olvidándote de que estoy al lado, por ahí mirando más hacia la cámara nomás, nos dejes un mensaje a los más chicos, hay muchos de ellos que están corriendo incluso aquí mismo mientras estamos hablando, otros que, por ahí con entrenadores como Enrique y otros profes que son parte de la vida diaria aquí en el Poli, van haciendo ese trabajo dormida y buscando talentos en las escuelas. Bueno, ¿qué le decís a ellos? Si vale la pena el esfuerzo, el dar el paso, por más que tengas insabores y sobre todo en esos momentos, cuando por ahí te tendés a rendir, ¿qué le decís? Bueno, más allá que que 3200 se dedique justamente al deporte, ¿no? Yo creo que a cualquiera de Concordia se lo digo, hay que seguir los sueños y no solo con el deporte, también con lo que esté estudiando, por lo que quiera recibirte, por lo que quiera trabajar, nada, tenés que ir por ellos y si tenés la oportunidad de dar un gran paso, dale. Bueno, ha sido un gran paso para nosotros poder dialogar esta tarde con vos, muchas gracias Dylan, muchas gracias a todos, desde ya, por supuesto, los invitamos a continuar en las propuestas que vamos a ir trayendo desde 3200 el Código del Deporte, por qué no a suscribirse a nuestro canal y estar atento a lo que vaya sucediendo. Muchas gracias para todos. ¡Gracias!